El objetivo es pensar en las oportunidades de inversión en el sector hotelero pensando en ese activo inmobiliario como la próxima gran ola. Yo creo que hay cuatro mensajes importantes a tener en cuenta. El primero es que nosotros tenemos ya más de 2.000 millones de euros invertidos en el sector hotelero mediante distintos vehículos y que somos el principal inversor en el sector hotelero en España. Los rendimientos que estamos obteniendo son sensacionales porque el activo subyacente que hay detrás del sector hotelero, lo que es la industria del turismo o la industria del viaje, tiene unas dimensiones absolutamente fenomenales. En términos de tamaño, es una industria que es superior a la industria química y a la industria de la fabricación de automóviles junta. También es una industria que es igual a la industria bancaria en términos de tamaño. Pero es que está experimentando un crecimiento entre el 3 y el 5%, es decir, 100 o 200 puntos básicos por encima del PIB porque se democratiza el viaje, cada vez se viaja, es más barato, porque por el envejecimiento de la población hoy hay cuatro generaciones de personas viajando, los abuelos, los padres, sus hijos y los jóvenes y porque también estamos viviendo una oportunidad increíble en términos de las oportunidades del sol para los nórdicos. Finalmente diría que la inversión en el sector inmobiliario es una inversión que da gran oportunidad en este momento al activo. Estamos viendo como la hecatombe de la distribución en todo lo que es la distribución de turismo y estamos viendo la opinión del consumidor en los TripAdvices, está dando una importancia muy grande a la calidad del activo, a la calidad del hotel en la que invierte la gente. Y finalmente diría que cuidado con el ciclo. Esta, como todas las industrias, tiene su ciclo. Llevamos nueve años sensacionales en términos de crecimiento. Pensamos que a futuro seguiremos creciendo, pero habrá un límite a todo ese crecimiento y habrá un momento en el que se estancarán las cosas. Llevamos nueve años sensacionales en términos de crecimiento.